El martes 3 de abril, después de los Kids' Choice Awards 2012 Un nuevo episodio de iCarly, con una invitada muy importante Ella es la señora... Obama ¿Obama? Por favor no nos mande a prisión, pero él es el culpable Mi mamá votó por su marido iCarly, conociendo a la primera dama El martes 3 de abril, solo en Nickelodeon